Música Ya converso con el ingeniero Rafael Dielles Oliva quien es especialista del área comercial de la empresa LabioFan en Granma Bienvenido Rafael, gracias por estar con nosotros y bueno, estamos hablando de las mascotas de esta parte veterinaria y usted nos trae una importante información toda vez que a veces es un poco difícil encontrar los productos que llevan nuestros animales para parasitarlos Bueno, hoy quise traer un producto de origen natural, un producto homeopático Antiparasitario, homeopático ¿Qué se llama Sinavet? Bueno Ajá, Sinavet Sinavet Voy a mostrarlo en pantalla, bueno, para que lo pueda ver la población Quise traer un producto por hoy el déficit de antiparasitarios que hay para nuestras mascotas para la crianza de animales en traspatio para la crianza de animales en el campo fundamentalmente para nemato, tremato y nematamiento es decir, para las tenias también se puede utilizar para el control de tenias todo eso son parásitos gastrointestinales internos que afectan todas las especies de animales y afectan su producción y su resultado en la crianza Conocido popularmente como lombriz Como lombriz Ajá Hay de varios tipos Sí Entonces, la importancia del producto es que es un producto de fácil adquisición un producto de origen natural y es un producto homeopático Sobre todo, vamos a hablar de lo que es homeopático Los productos homeopáticos son productos que se obtienen a partir de altas diluciones de productos naturales, de productos que están hoy en nuestro radio de acción que tienen un efecto específico para los organismos vivos y que se utilizan en altas diluciones son productos que por su forma de acción se le llama curare curare o similium similium son productos que en su estado normal producen una acción al hacer su dilución produce una acción contraria a su composición normal Es decir, similium similium, como lo dice la técnica de la homeopatía Entonces, las disoluciones serían en 30 grados de altura No, altas diluciones Entonces, este producto, por ejemplo, tiene 6 productos tiene 6 diluciones hidroalcohólicas al 30% de productos naturales como el carbono calcario tiene artemisia sinia por eso se llama sinavet y otros productos que su efecto es antiparasitario Se utilizan las 6 diluciones esas diluciones se hacen en altas diluciones se siguen haciendo varias diluciones hasta que llegan altas diluciones se le dan sus cusiones para su energización y se utilizan en forma de gotas debajo de la lengua directo en los animales en una dosis de las crías puede ser de 2 a 5 gotas puede utilizarse en el agua de bebida un mililitro por cada litro de agua de bebida o puede utilizarse en la alimentación de los animales la forma de aplicación, 7 días continuos descansa 7 y vuelve a hacer otro ciclo de 7 días sería una sola vez al día una sola vez al día una sola vez al día correcto ahora, ¿cuántos animales pueden ser beneficiados con este producto? bueno, fíjense que un cerdo lo más que ingiere son de 4 a 5 litros de agua a diario entonces, si usted utiliza 1 ml este frasco tiene 120 ml ¿cuántos puerques usted trataría? exacto ¿cuánto le puede durar también? con poco de cerdo el frasco tiene un precio de 60 pesos un precio módico así es porque es fácil la adquisición y ¿dónde se puede encontrar? se puede encontrar en los puntos de venta del aviofam y en la farmacia del aviofam en este caso nosotros tenemos puntos de venta en los municipios en el caso de Iguaní, Manzanillo tenemos farmacia en el municipio de Bayam tenemos varios puntos de venta también en el mercado del ferrocarril sí hay otros puntos de venta que están en los municipios de nuestra provincia distribuidos de 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 fácil la adquisición de de productos naturales y productos alopáticos y que a veces usted quizás lo ve usted pasa por ahí y lo ve y no como no lo conoce no lo compra y dice bueno pero tengo mis mis animales con parásitos no sé qué hacer y ahí está la solución al alcance y qué pasa que todo el que tiene una crianza ovina por ejemplo de ovejo o tiene crianzas de conejo anda buscando un antiparasitario no lo encuentra es decir los productos alopáticos son de difícil adquisición hoy por hoy por la situación que tiene nuestro país realmente son los inyectables los inyectables y por las materias primas que tienen que son de importación entonces se trata de una alternativa de un producto natural como estamos hablando de la economía de productos naturales y de la economía circular creo que es uno de los ejemplos fundamentales ¿por qué? porque si usted no le parasita a sus animales los resultados económicos y los resultados de producción se deprimen todo rendimiento va existe viene la alta mortalidad de las crías poco 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 rendimiento en la producción de leche de leche y de carne exactamente correcto bueno pues entonces excelente producto repito el nombre SINABET 9 ¿tiene el 9? el SINABET 9 es por la cantidad de diluciones la cantidad de diluciones que tiene correcto entonces producto de la Biofan que recuerdo está en varios municipios de la provincia así que le agradecemos muchísimo por su presencia acá ingeniero y esperamos entonces que todas las personas que tengan animales tanto los de cría como para las mascotas que también sirve para para los perros y gatos ¿verdad? sirve para todas las especies entonces ya lo saben ahí están en la farmacia de la Biofan muchísimas gracias por su presencia esperamos que surte